Madrid no es una ciudad en la que debas quedarte sentado viendo el tiempo pasar es más bien para que tú fluyas con el tiempo ya sea que vivas visites o estés de paso en Madrid muévete estas fueron las palabras de un buen amigo madrileño por eso mismo no iba a permitirme estar un día más un día más sin conocer el palacio real sin probar comida típica española pero claro tú pensarás que fue tan fácil como decir voy y lo hago así que no nos adelantemos al futuro y entendamos por qué pasa todo esto ¡Hola mi gente! ¡Ay que perecho! Es difícil ese tremendo de coca ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bien, les cuento Llevo dos semanas sin hacer nada A pocos días de hacer un viaje súper importante para mí a finales de este mes Esta última semana no fue muy buena para mí y aunque te lo estoy diciendo con una risa de oreja a oreja porque estoy haciendo un vídeo y estoy tratando de mostrar mi mejor cara Realmente las últimas dos semanas fueron dos semanas que me la pasé tumbada con algo similar a una depresión con mucha ansiedad comiendo mucho durmiendo muchísimo con pensamientos súper negativos y sin ganas de hacer nada Entonces dije mira esto tiene que terminar ya porque yo tengo 20 años y tengo que vivir un poco la vida Y esto fue todo lo que tuve que hacer para salir de ese bache, cerrar un ciclo y reiniciarme nuevamente Al final de este vídeo hay una enseñanza buenísima que creo que le va a servir mucho para las personas que estén pasando, que hayan pasado o que vayan a pasar situaciones similares a la mía Así que vamos a vivir Madrid intensamente porque Madrid no está como para perderse Pues aquí está tu youtuber con el espejo en la ventana porque a ella le gusta el riesgo Ya salimos del gimnasio, ya me bañé, ya me emperifoyé Ha pasado como casi dos horas Entonces quiero mostrarles algo No se fijen en el reguero porque aquí estaba yo maquillándome De hecho como pueden ver tengo el espejo en la ventana Ahora normalmente el espejo va aquí Y se ve como más bonito, aquí tengo la laptop y tal Pero quería mostrarles este cuadro que, interrupción, no está terminado No me dio tiempo terminarlo y es mi primera vez pintando con esta técnica Pero les voy a poner una foto por aquí de en qué me inspiré para hacer este cuadro Y es el balcón, las vistas del balcón de casa de mi novio en La Habana Y pues está en la mesa con las sillas, las luces y tal Y les voy a contar El otro día les subí un Reels a Instagram Donde les mostraba como un poco de esto Y es un bar que hay aquí en Madrid Que tú vas, te sirven una copa de vino, te ponen un entrante Pero a la misma vez te dan un lienzo para que pintes, te van guiando En este caso yo no me guié tanto por las clases que estaban dando Porque ya yo domino un poco lo que viene siendo la pintura Pero sí es cierto que te van dando una clase, te van guiando Y creo que es un plan súper interesante Y nunca me imaginé que existiera un lugar así en plan Que pudieras ir, tomarte una copa, relajarte Y a la misma vez pintar Para mí un planazo Así que vamos ya para la calle hoy Todavía no tengo bien bien definido qué vamos a hacer Pero vámonos ya para la calle Porque de verdad que no aguanto más estar en esta casa Es más Pero si lo que estás afuera de mi casa Espérense, no me salió muy bien Ahora sí, ahora sí Bueno, nada Mediante un método de teletransportación llamado edición Estoy en el Palacio Real Es un lugar que hace mucho tiempo tenías ganas de visitar He visto fotos en internet He visto videos Y es como, Dios mío ¿Por qué yo no he entrado ahí? Estando en Madrid Estando tan cerca de mi casa Así que hoy vamos a conocerlo Vamos a ver hasta qué punto puedo grabar Estuve viendo que no se puede grabar o tomar fotos dentro La verdad hoy es un ambiente súper agradable Los nervios, mami Estoy grabando delante de mil gente Yo no voy a superar esto nunca Dios mío, me parece mentira que yo sea youtuber Y nada, vamos a ver No sé dónde se compran las entradas Dónde se entren No sé nada Pero averiguaremos juntos Así ando Les mostré que las entradas se compran por allá Por ahí mismo se entra Y está pues esta zona En la cual llevo literalmente media hora Desde que compré las entradas Algo que debería ser Un pasaje rápido para entrar al palacio Ah no, ella lleva media hora aquí Haciéndose fotos Mirando cosas Tu youtuber Yo pintaría este palacio de rosado completo Tengo una reflexión Y es que en Cuba Todo lo pintamos de colores como muy llamativos Ustedes van por las calles de Cuba Y ven casas verdes Azules, rosadas, amarillas Así una al lado de la otra Y están como esos colores súper llamativos Yo imagino Si esto estuviera en Cuba Ya tuviera esta mitad pintada de verde Esta mitad pintada de rosado Esta mitad pintada de amarillo Azul Esta no estuviera pintada porque no alcanzó Qué loco Bueno ya, vamos a entrar Uff ¿Y qué te puedo decir del palacio real? Impactante 135.000 metros cuadrados Uno de los más grandes del mundo A medida que te adentras en él Desborda todo su patrimonio de historia Cultura y arte Es esta la residencia oficial De los reyes de España Aunque los actuales reyes No viven en él Dándole uso solo en ceremonias Y eventos especiales Desde un punto en adelante Y sin explicación coherente Está prohibido tomar fotos o videos Una lástima Porque lo que ves en cada sala Es realmente bello Un lujo impresionante Al menos yo Desde mi humilde origen Nunca pensé estar parada En un lugar así Y es que ni siquiera en Google Aparecen las imágenes Que me gustaría mostrarles Pero aquí les dejo algunas De lo que más me impactó Es la corona Y el cetro Con el que se han coronado Los reyes de España Son los originales Y son impresionantes Bueno, ¿satisfecha con mi visita? Sí En una hora O hora y media Incluso hasta dos horas No sé Dependiendo del tiempo Que tú te tomes Pues asciende el recorrido Pues es lo que demora La visita Y vale muchísimo la pena Las vistas están increíbles La decoración de cada sala Está increíble Les recomiendo Conseguirse el audio guía Porque siento que así Se entiende mejor Pues cada detallito Que sería interesante Conocer Lástima Que en las salas Más interesantes Y más bonitas Pues no dejan grabar Entiendo que es más Por el tema De mantener cierto misticismo Porque no vi nada Del otro mundo Que no pudiera grabar A ver que las salas Son preciosísimas Pero O sea ¿Por qué no se puede grabar? Pero nada Se respetan esas leyes Simplemente Conseguiré Imágenes O videos de internet Para que más o menos Entiendan Ciertas salas Que la verdad No tienen pérdida Están muy bonitas Otra cosa que me gustó mucho De esta visita Ay, te agida Otra cosa que me gustó mucho De esta visita Es que me di cuenta Es que me di cuenta Que entre los trabajadores Del museo Incluyen personas Con discapacidades Etcétera Y eso la verdad Me pareció muy Muy inclusivo Muy interesante Porque son personas Que pueden perfectamente Hacer ese trabajo Que hacen Yo nunca había visto Un lugar de estos Pues que admitiera Y que dejara Que personas así Que te digo No tienen nada de malo Al contrario Me siento feliz Y orgullosa De que este museo Pues sea tan inclusivo Y es muy interesante Y es un detalle Que quiero pues señalar Tengo un hambre Que no me cabe En la vida Así que me fui por ahí A buscar donde comer Por cierto Ya están decorando las calles Con alusión a la navidad Que ganas de vivir La navidad aquí Encontré un lugar Que se llama La Casa del Jamón Y pues ahí mismo Me metí Porque ya era algo Que me llamaba demasiado La atención Me gustó muchísimo El tipo de lugar Al que fui Y esto fue No me estoy apoyando En un servilletero Es que me he sentado Aquí porque no hay lugar Pero me pedí Un tinto de verano Más español Nada Y pues la verdad Que viene súper bien Porque entre los sofocados Estoy La sed y el hambre Que tengo Y el vino A ver que esto no es vino Pero A mí me recuerda Mucho la sangría No sé si sea lo mismo Pero es algo que me recuerda Bueno Bueno, bueno, bueno Porque para mí Pedirme esto Tiene un significado Sentimental El hecho de que yo me pedía callos Para mí Tiene un significado Y es que la mayoría De los que vivimos en Cuba Bueno Yo creo que mi generación Y los un poquito más mayores Conocemos de una serie Española Que se hizo súper popular En Cuba Todo el mundo Casi todo el mundo la veía Se llama Aida Entonces los callos Me recuerdan a Doña Angelina Que era un personaje Súper cómico De la serie Y siempre pedía callos En el Val Reyn Entonces yo nunca he probado Los callos Estaba haciendo Primera vez Y Lo vi que lo vendían aquí Que lo deben de vender En todos los parques Y le dije Vamos a pedir unos callos En honor a Doña Angelina Vamos a reaccionar Dios Que rico Podría comerlo Todos los días De mi vida De mis días en España Te puedo decir Que amo el ambiente La tranquilidad Y la vibra Las personas mayores Salen a las tardes Siempre a tomarse un café A cualquier lugar Pues bueno Aquí estoy en la frutería Comprando uvas Que también las amo Otra de las cosas Que más amo de España Y para mí Hasta esto Que es tan simple Como hacer la compra Es hacer turismo Por la variedad de cosas Que tengo la oportunidad De escoger Hoy por ejemplo Me intrigué con las castañas Que son No sé Y cómo se comen Tampoco sé Pero claro No todo podía ser perfecto Y el día que decidí Salir a hacer compras Amanecí así Buenos días Aquí estoy Fajada Delante del espejo Porque ayer por la noche Yo me hice Una técnica Que es para rizarte El pelo Sin calor O sea Te envuelves el pelo Como en uno En un pañuelo Y no sé qué Qué bueno que me rizé el pelo O sea Mi pelo no es rizado Esto me lo hice Ayer por la noche Perdónenme el rolito Aquí el rolito Es para decir Y me ha quedado muy mal Me ha quedado mal Pero mal Fíjate Estoy acabada de despertar Y estoy aquí analizando Qué hice Porque no sé Ya qué hacer O sea Ahora para quitarme La única forma que tengo Es lavarme la cabeza Y no me la quiero lavar ahora Porque es muy temprano Voy para la calle Y hace frío Entonces no quiero Salir así Con este frío Y el pelo Pero Ay Qué mal me ha quedado Así es como voy Para la calle Bueno así no Realmente Así es como voy Para la calle Les voy a mostrar El outfit de hoy Se ha quedado En shorts cortos Y que supuestamente Hace frío Pero ya con este Esta gabardina O blazer Como ustedes le digan Ya como que Quita un poco Además Este clima Está un poco raro Este clima de aquí Está un poco raro Porque por el día Por esta hora Y quizás hasta las 2 de la tarde Hace frío Pero después de las 2 de la tarde Empieza a ser un calor Ahora vamos para la calle Porque tengo que hacer Algunas compras Tengo que comprar Un montón de cosas Que necesito Que llevo meses Sin comprar nada O sea no es que lo compre Por puro placer Que son cosas que necesito Como por ejemplo Base para la cara Necesito hacer la compra De la semana Comida Necesito comprarme Unas colchas Para taparme Unas sábanas Porque ya no tengo Bueno si tengo Pero son sábanas finas De verano Entonces tengo que comprarme Ya unas sábanas De invierno Ayer me acosté tarde Haciendo tareas Por aquí les muestro La hoja de la clase De ayer Entonces pues eso No nos podemos demorar Mucho en la calle Porque tengo que llegar aquí Antes de las 7 de la noche Para entrar a mi clase Era uno de esos días Donde Madrid lucía espectacular Había muchísima gente En la calle Un clima precioso Un ambiente muy agradable Yo entré a las tiendas Y me impresionaba mucho Con todo lo que es La venta de decoración Y caramelos Y todo lo que tiene que ver Con Halloween Porque este es mi primer Halloween real Miren me acabo de encontrar Una banaclub Aquí A una oferta De 19 euros Está súper cómico Porque este mismo banaclub Yo lo tengo en la casa Selladito No lo he abierto Lo traje de Cuba Y pues ahí está Para alguna ocasión especial Una cosa que para muchos Sea habitual Pero para mí no lo es Es el hecho De que aquí venden revistas Ok Pero muchos números De muchas revistas Incluyen Pues algo Algún valor agregado Como para que tú lo compres Por ejemplo Esta de Glamour Incluye un labial Estas incluyen esto Que no sé qué es Esto tampoco sé qué es Pero ves Lo traen como pedrado de ahí Para que tú la compres Ves Ahí está Otra cosa Para que lo compres Mascarillas Una cosa ahí O hasta un cepillo de pelo O sea Es como Le hacen esta oferta Y así pues Más personas se animan A comprar Los números Y ediciones En mi querido amigo Primark Entonces estoy viendo Los abrigos que hay Porque Pues necesito comprarme Un abrigo de este tipo Para invierno Como que de este tipo De piel Porque sé Y me han advertido Ya de que el invierno Aquí viene potente Y yo este tipo De abrigos No lo tengo Entonces pues voy a mirar Y ya veremos Si me compro este O cualquier otro modelo Con otro color Ya les voy mostrando Lo que necesito Es un bolso De este tipo Así De estos grandes Porque en estos bolsos Me cabe la laptop El iPad Y todas las cosas Que necesite Y sobre todo Cuando voy de viaje O cuando voy a salir A algún lugar A estudiar Y no tengo un bolso Como que me quepa El iPad Y que me quepa todo Porque el que tengo Que me cabe el iPad No me cabe la laptop Entonces pues No sé si comprármelo aquí También hay que ir Observando A ver que veo Y que encuentro Es increíble Los baratos Que venden estos bolsos aquí Yo lamentablemente Tengo en mi mente Pues todo lo que he vivido En Cuba Y en Cuba Este bolso fácil Te lo venden En 50 dólares Y cuidado Así que Imagínense Uno ve esto Y sufre Por los que Tienen que comprarse Lo a ese precio Pero yo que no tenía Diflas Para Halloween Por Dios Ya Parezco una vaca Una vaca roja Esto parece De todo Menos un diablo Como una hora Una cantidad de gente Que no te puedes Imaginar Y estoy como que Frizada No sé qué coger Es una locura Día número 4 De Anita En Primark Aquí donde ustedes me ven Llevo 4 días aquí No, en serio Yo llevo 4 días Pero debo llevar 4 horas Dios mío No, y literal No he escogido nada Eso que ven ahí Son las cosas que ya yo traía Y unas boberías Que he escogido O sea, nada De lo que yo realmente Vine a comprar Porque es que no me puedo decidir No puedo Porque uno se queja De la escasez Y está bien Quejarse de la escasez Yo vengo de un país Con escasez Y luego Te tiras aquí En estos lugares Que tienes 17.000 lociones Y te quedas 4 horas Porque no sabes Que llevarte Al final En la parte De los pijamas Definitivamente No me decidí Y no cogí ningún pijama Es que yo se decía En plan No me decido Bueno, me voy Y ahora estoy En la parte De los papeles Estoy mirando Estas botas Laquísimas En Cuba Yo siempre quise Tener una Mi mamá Si vio mi video No me dejara mentir Que yo siempre Ay, yo quiero unos botines Yo quiero unas botas Y obviamente Nunca Ni me compraron ninguna Esto estoy hablando De cuando era niña Nunca me compraron Ni me dieron ninguna Porque es que en Cuba Realmente tú te pones esto Y el pie se te derrite Dentro Pero aquí Si las ponen así Yo creo que sí Me van a hacer falta Ahora las escogí Si me las llevo Me voy a llevar Estas que no tienen tacón Porque yo soy muy alta Bueno, a ver Yo mido unos 70 Y no me gusta De luego ponerme tacón Porque me veo como La gigante Así que vamos a ver La verdad Esto Esto es nuevo A mi vista ¿Sabes? Yo no estoy adaptada A que haya tanto Entonces No me puedo decidir Así que nada Es que no sé Si comprarme las negras O de otro color Café No sé No, bueno, bueno Ya salí No sé si se logra ver Es que ni yo veo En la pantalla Aquí tengo otra bolsa Voy para la casa Pero ya directamente Porque es que estoy Hasta de mal humor Dios mío Tengo hambre Estoy de mal humor Yo no sé cuántas horas Me metí ahí adentro Y cuando llegué a la casa Les muestro lo que compré Pensaba que no Pero Se sobrevivió Y aquí está la compra En todo esto Que ven aquí En total Hay 100 euros Sí, porque ya Empieza a subir de precio Todo lo que es ropa de invierno Así que les voy a mostrar Odio el primario Lo odio y lo amo Bueno Aquí tenemos Este Este abrigo Que esto pues Ya es Mi ropa de invierno Literal Yo creo que ya no necesito Más nada para invierno Esto es como Aquí lo ven Pues la otra parte Aquí están Las botas Que me compré Para mí es un sueño Tener estas botas De verdad Ustedes pensarán Que esto es lo más normal Del mundo Sobre todo la gente Que vive en países fríos Pero yo desde niña Yo siempre quise Unas botas De pues Estas tanguitas Son bloomers Tal cual literal Me costaron 5 euros Pero bueno Pues son Normal Monocromático Todo color negro Y es para Para lo que es Y Una colcha La ven Un adredón Porque Ayer dormí Y pasé frío Porque tengo una colcha Pero no es una colcha De invierno O sea Si es de invierno Si es para taparte Pero no cubre tanto Entonces yo creo que Con esta colcha Y la que yo tengo Creo que ya va a estar bien De todas formas Ya les iré contando A medida que el invierno Se acerque más Ya les iré contando Cómo voy reaccionando A todo Porque por ejemplo Para mí salir con esto Encima de esto Es como algo súper extraordinario Yo nunca me imaginé Ir así en mi país Y es una cosa súper loca Porque aquí Por ejemplo En estos días La temperatura por la mañana Es de hasta 11 grados Luego sube hasta 20 Y luego vuelve a bajar Hasta 11 grados Y es como Bueno Tienes que andar Con esto Que si te lo quitas Que si te lo pones Pero ya veremos Cómo voy reaccionando yo Al invierno Yo les voy contando Por ahí Por los vlogs Intuí e imaginé Que iba a haber Cantidad de gente Aquí hoy Pero bueno Luego de estar un rato En la casa Almorzar Limpiar Tareas Aburridas Y del hogar Pues me vestí nuevamente Y cogí la mochila Y vine para el retiro Para sentarme aquí A dar mi clase virtual De hoy Y pues organizar Videos y cosas Supuestamente yo me iba a relajar Pero bueno Vamos a ver si Con esta cantidad de gente Yo me concentro Y me relajo Prometo Que de todos los días Que he venido aquí Y yo esto Lo he frecuentado Es el día Que más gente hay O sea Ni siquiera un domingo Pues tenemos a Chucky Tenemos a Chucky Aquí sentado Cogiendo un respiro Aquí estoy yo La estudiosa Está aquí todo el mundo De festivo Todo el mundo De fiesta Y yo A estudiar Mami Y tu youtuber Pues estudiando Para ser Mejor empresaria Mira quienes están estrenando La colchita nueva Mira quienes están estrenando La colchita nueva ¿Qué le parece la colchita a Missy? Muy buena ¿Y usted? Opiniones ¿Cree que fue una buena inversión? ¿Le queda algo por decir? Hoy era un martes Que parecía un domingo Era festivo en Madrid Y yo no quería quedarme en casa Realmente no tenía nada que hacer No tenía ningún plan Pero no quería perderme Las calles de España hoy Específicamente de Madrid Yo solo he parado aquí Para mostrarles Este monumento De edificio Buenos días Buenos días a todos Hoy es un día aquí Muy alegre Muy feliz Muy soleado Con muy buen clima Y muy buen ambiente Hoy es 12 de octubre Y se celebra el día de la hispanedad Día que España llegó a América Por tanto Es feriado Todo el mundo está en la calle Yo salí de mi casa Me coordiné y todo Como si yo fuera para la fiesta Porque voy para el sol De hecho Miren la calle Para llegar al sol Como está Llena de gente Pero voy para allá O sea No tengo plan De lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Simplemente Voy para allá A ver qué surge Qué pasa Dónde me meto Y ya les muestro Me encanta el día de hoy Me encanta el ambiente De hoy Justo lo que necesita Una persona depresiva Últimamente como yo Llegar aquí Y sentirse tan acogida Tan bien Con tan buen ambiente Así que Vamos a estar por aquí Viendo qué pasa Ay, ¿por qué esto? Esto, espérate Que no ha enfocado Bueno, caballeros Me he encontrado Literal todo Por casualidad Hoy aquí está Hany Aquí está Paola Y aquí está Laurita Que ya la vieron en el canal Paola también es youtuber Y Hany es la guía De todas nosotras La recibidora De las youtubers Aquí en España Fue súper que de casualidad Porque yo hoy salí de la casa Como sin rumbo Ustedes lo saben Así como Bueno, ¿qué pasa hoy? Y me encuentro con Hany Y Hany se iba a encontrar Con Paola y Laura Y al final Mira, todo junto aquí Pero nada Estamos aquí tranquilitas En el Frente al Palacio Real Que ya lo visitamos Y tú sabes Aquí Compartiendo Con un planchao No sé No sé hace cuánto tiempo No hablaba con personas reales Y no me encontraba En un grupo de amigas Y creo que si algo Te puede quedar de este video Es que donde quiera que estés Siempre trates de Encontrarte con personas Lidiar con personas Hacer un pequeño grupo Donde te sientas cómodo Donde puedas hablar Y reírte un rato El día de hoy Para mí fue vitamina Me sentí demasiado bien Y pues Estos han sido Mis últimos días en Madrid Esperen próximos videos Que vienen cosas muy grandes Gracias a todos Por su apoyo Y apoyen a mis amigas Que también tienen redes sociales Les dejo los links En la descripción Los quiero mucho Chao